Pero los accidentes de tránsito no solamente ocurren en Ecuador, porque más de una docena de fallecidos y alrededor de 30 heridos es el resultado de un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y cuatro vehículos pequeños, esto en Arequipa, sur de Perú. La madrugada se hizo eterna para los familiares de los pasajeros del bus interprovincial que cubría la ruta Lima-Arequipa. Luego de que se enteraran que el bus en el que viajaban chocara contra cuatro vehículos pequeños tipo minivan, dejando como resultado al menos 16 personas fallecidas y más de 36 heridos. Su desesperación e incertidumbre los hizo que acudieran hasta la terminal de la cooperativa en la ciudad de Lima para conocer el estado de sus seres queridos. No, no sabemos nada, nada, nada. Incluso la policía no sabía nada, porque nos hicimos estar llamando a la comisaría de Nazca, de Yaujo, nadie sabía nada. Hasta que hemos logrado localizar una comisaría que había mandado un efectivo y ya recién se ha podido saber qué es lo que realmente había pasado. Según las primeras pericias, el bus venía a exceso de velocidad, lo que ocasionó que se estrellara de frente contra las minivans. El automotor de dos pisos quedó totalmente destruido. Equipos de rescate tuvieron que realizar trabajos de estricación vehicular para recuperar los cadáveres, así como también a posibles sobrevivientes. Bueno, de los últimos reportes que tenemos y a través de nuestra fiscalización electrónica, hemos podido detectar que el bus, en momentos antes del accidente, registraba una velocidad de 106 kilómetros por hora. Obviamente que excede el máximo permitido. Esa es una zona urbana en la cual el máximo es 35 kilómetros por hora. Estamos evaluando las posibles sanciones al conductor del vehículo, como también a la empresa, una suspensión de la ruta en la cual se estaba circulando. En un comunicado, la compañía involucrada en el accidente indicó que todos los heridos fueron trasladados a casas de salud de las ciudades de Ica y Nazca, y anunció que lamenta lo sucedido, así como también brindará apoyo necesario a los familiares de las víctimas. Según el Ministerio del Interior peruano, los accidentes de tránsito son comunes en las vías del vecino país, ya que al mal estado de las mismas se suma la imprudencia de los conductores al momento de estar frente al volante. Solo en 2019 se registraron 1.123 fallecidos por esta causa, informó Mauricio Sáenz.